Quiero que vengas conmigo a caminar tras los pasos de Jesús en tierra santa y lugares sagrados para tener juntos un encuentro vivo y personal con Jesucristo. Será una experiencia que marcará toda tu vida y vivirás el Evangelio de una forma nueva. ¿Qué tal amigos? Estamos ahora celebrando la fiesta de la Candelaria. Esta fiesta surge dentro de la Iglesia en el siglo séptimo por mandato del Papa San Gelasio I. ¿Pero qué pretende la fiesta de la Candelaria? Celebrar que Cristo es nuestra luz. Candela es lo que significa. Vela, antorcha, luz que brilla, enciende y da calor en nuestros corazones. Esta fiesta surge del capítulo 2 del Evangelio de San Lucas que nos cuenta el siguiente pasaje. Cuando se cumplieron los días de la purificación prescrita por la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentarlo y consagrarlo al Señor. ¿Por qué celebramos el 2 de febrero la fiesta de la Candelaria? Si nosotros contamos del nacimiento de Jesús 25 de diciembre al 2 de febrero, día de la Candelaria, tenemos una cuarentena. Es decir, los 40 días que nuestra madre tuvo que cumplir según estaba escrito en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Después de que nuestra madre cumple la cuarentena, San José la Virgen toman al niño Jesús y van a llevarlo al Templo de Jerusalén. Pero primero nuestra madre tiene que presentar la ofrenda por su purificación y dice, como prescribe la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor. Ofrecieron también en sacrificio, como dice la ley del Señor, un par de palomas o dos pichones. Pero había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías enviado por Dios. Vino pues al Templo y movido por el Espíritu Santo. En cuanto vio a los padres del niño, se acercó, lo tomó en sus brazos el profeta Simeón, diciendo, ahora Señor, según tu promesa puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos como luz para iluminar a todas las naciones. Este es el sentido de la candelaria. Nuestra madre de la candelaria es precisamente la que nos presenta y nos muestra y nos da aquel que es la luz de los hombres y de toda familia. Cristo, la luz del mundo. Como también en el capítulo 8, versículo 12 del Evangelio de San Juan, encontramos estas palabras textuales del Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Precisamente las palabras del profeta Simeón es lo que estamos celebrando en esta fiesta. Tú serás luz para iluminar a todas las naciones. Nuestra madre de la candelaria nos está presentando a su Hijo para que entendamos que Él es la luz, el camino y la verdad. El único que disipa toda oscuridad y tiniebla en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestras vidas. Por eso, en esta celebración vamos a hacer presente un sirio como el que ahora están viendo. Toda la familia en torno a la mesa y vamos a colocar velas blancas que simbolizan a Cristo mismo, que se va a ser presente con su luz en medio de nosotros. Porque la fiesta de la candelaria pretende seguir conservando el calor de la Navidad en el seno del hogar, para que con esta fiesta de la purificación de nuestra madre y de la candela que es Cristo mismo, que debe brillar como un nuevo sol resplandeciente en nuestras casas, en el corazón de nuestros hijos, encenderemos estas velas por turnos. Así, Cristo, luz de nuestras vidas, estará de nuevo presente en nuestras casas, en el corazón de cada hogar. Y al encender cada vela del sirio por turnos, haremos una plegaria, confesando y reconociendo a Jesús como nuestra única luz, como nuestra única verdad y nuestra única vida. Antes de hacer la dinámica, es importante que en la mesa también esté presente la Biblia, la palabra de Dios, ya con las lecturas seleccionadas. La primera lectura que se va a realizar en esa reunión familiar de este próximo 2 de febrero, día de la candelaria, será el Salmo 24. Que bien lo puede leer el hijo mayor, o un invitado especial, o un pequeño. Una vez que se proclame el Salmo 24, el papá toma la Biblia. En el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, a partir del versículo 22 al versículo 40, de pie, va a ser la lectura de la presentación del niño Jesús al templo. Una vez que se hacen ya las lecturas correspondientes, entonces, todos los presentes tomamos las velas, y del sirio que representa a Cristo luz del mundo, encendemos la vela, y al encender la vela, elevamos cada quien, desde nuestro sitio en la mesa, una oración, reconociendo a Jesús como la luz de mi vida. Una vez que se han encendido por turnos todas las velas, se apaga la luz, y la mamá, al ver todas las velas encendidas de todos los presentes en el hogar y el sirio pascual, cita Juan, capítulo 8, versículo 12. Y en ese entonces, entra el cántico de la luz de Jesús. Se prenden las luces, nos abrazamos y nos felicitamos de estar celebrando a Cristo como la luz de nuestra vida y de nuestro hogar. Pero ¿qué es reconocer a Jesús como nuestra luz? Es reconocerlo como Maestro. Y para que la luz de esa candela siga encendida en nuestros corazones, hacemos un compromiso de leer los cuatro evangelios completos en los próximos tres meses, 89 capítulos, que nos van a suponer de lectura tres meses, febrero, marzo y abril, y así estaremos preparados para la Semana Santa. Descubre cómo cada una de nuestras fiestas en el calendario litúrgico de nuestra Santa Madre Iglesia nos prepara para la siguiente fiesta. Y así vamos de fiesta en fiesta, celebrando el misterio y haciendo presente a Jesús en nuestras vidas. De esa manera, entonces Jesús será el centro en esta fiesta de la candelaria y no sólo una cena o una comida, puesto que la cena o la comida es sólo el pretexto para convocar a la familia, escuchar la palabra y contemplar aquel que es la luz y el Señor y Rey de nuestras vidas. ¡Feliz fiesta de la candelaria! Te invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo Suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González. ¡Feliz fiesta de la campana para recibir nuestras noticias! ¡Feliz fiesta de la campana para recibir nuestras noticias!